Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta como todos los días, aquí se va a enterar de que andan haciendo los famosos que a usted tanto le fascinan. Vamos a iniciar con la diva Mariah Carey, que imagínense, está a las puertas de un pleito legal, esta vez con su ex manager quien le quiere sacar varios millones de dólares. Según medios, este día le llegaron los documentos con la demanda a Mariah, en los cuales su ex manager, Stella Burlinov, dice que le debe 100 millones de dólares, entre comisiones y otras cosas, y quiere que la cantante le pague hasta el último centavo. Ambas terminaron su relación laboral en noviembre de 2017 y ese ha mantenido durante este tiempo el estira y encoge. Y le comento que una de las socialites y modelos más cotizadas del mundo, Kendall Jenner, anda de vacaciones en México y los paparazzi se han dado a la tarea de seguirla y han traído estas fotografías de ella en un sensual bikini azul. Los paparazzi captaron algunas actividades que ha estado haciendo Kendall en la playa mexicana de Puerto Vallarta, en donde se le ha visto muy divertida con motos acuáticas, descansando junto a su novio Ben, entre otras cosas. Pero lo que más llamó la atención fue este atrevido atuendo, que consistía en una tanga azul que dejó sin habla a todos los testigos de su travesía en México, donde derrochó, como ella es, sensual. Bueno y todos hemos escuchado de accidentes de vestuario, ya sea en escenario, en películas, en lo que usted quiera. Esta vez le tocó el turno a la española Marta Sánchez, quien en pleno concierto se quedó sin la parte de arriba de su vestido. Al parecer los tirantes que se sostenían en el cuello se desprendieron dejando los senos de la española al descubierto, acto que presenciaron todos los asistentes al concierto. A pesar del vergonzoso incidente, Marta Sánchez siguió cantando como si nada hubiera pasado, por lo que decidió quedarse de espaldas para que sus asistentes corrieran a auxiliarla. De inmediato le pasaron una chaqueta dorada para cubrir su torso y pudiera continuar con el show, donde ella dio cátedra de profesionalismo y nervios de acero. Muy bien por Marta. Bueno, la verdad es que Marta sí nos sorprendió con el profesionalismo y esos nervios, como les decía, nervios de acero que tiene, porque no cualquiera sale airoso de una situación como esta y más con tanta gente mirándola en el escenario. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians en cualquiera de sus cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los pruebe y los dejen así como reyes. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!